Muy bien, buenos días jóvenes. Bienvenidos a la semana número 19 de repaso, curso aritmética. El día de hoy vamos a revisar diferentes ejercicios de todos los temas desarrollados desde la semana 1 hasta la semana 18. En los ejercicios pares, les voy a dar 5 minutos para que ustedes resuelvan y luego pasamos a la solución de cada uno de los ejercicios a modo de repaso. Esa va a ser la temática. Son 20 ejercicios en total. Muy bien, atentos entonces, todos buenos días. Comenzamos problema número 1. En el problema número 1 tenemos lo que es un ejercicio sobre lógica proposicional, como ustedes pueden ver en pantalla. Dice el profesor Osvaldo, Osvaldo en una clase aritmética, escribe en la pizarra a sus alumnos la siguiente proposición lógica, ¿no? Todo lo que aparece acá, subrayado, ¿no? Entonces, dice, si uno de sus alumnos a levantar la mano, dice una proposición equivalente y el profesor verifica que es correcta, determine la proposición dada por dicho alumno. Entonces, toda esta proposición que indica el ejercicio, hay que pasarlo a un lenguaje simbólico y luego reducir, simplificar el esquema lógico que tengamos y ver cuál de las alternativas coincide. Entonces, lo que aparece subrayado, la lógica no es difícil, vamos a representarlo con P, la lógica es difícil. Entonces, no es difícil, sería la negación, ¿no? Luego vamos a representarlo. Otra parte del enunciado es que le gusta mucho a sus alumnos. Entonces, la lógica le gusta mucho a los alumnos sería Q. Las matemáticas son fáciles, sería R, ¿no? Entonces, todo el esquema simbólico que representa el enunciado sería el que ustedes observan en pantalla. La lógica no es difícil o no le gusta mucho a los alumnos. Si las matemáticas son fáciles, entonces, la lógica no es difícil. Punto seguido. En consecuencia, eso es una condicional, no es verdad que a los alumnos no les gusta mucho la lógica. No obstante, las matemáticas no son fáciles. Muy bien, entonces, vamos a ver la equivalencia a la condicional por acá. Esto sería no R o no P. Luego, aquí la ley distributiva por la derecha. Esto vendría de este esquema. El lado derecho de la igualdad permanece igual, ¿no? El consecuente permanece igual. Luego, la ley de Morgan acá, ley inversa, ¿no? La negación ingresa a cada uno de ellos, el y cambia por o. Y tenemos esto, ¿no? Y la ley de la condicional que niega el antecedente, ¿no? Y acá coloca un o. Luego, acá, la ley Morgan de evolución. Entonces, está ley Morgan y además la ley de evolución. Entonces, nos quedaría este esquema, ¿no? La negación afecta a cada uno de ellos. Esta negación que está acá y nos queda este esquema. Luego, en esto último, aplicamos ¿qué ley? Aplicamos una de las leyes de absorción, ¿no? Porque Q o R se repite. Entonces, esto sería Q o R, ley de absorción. Entonces, ¿qué nos quedó? Q representa, le gusta mucho la lógica a los alumnos o R representa, las matemáticas son fáciles. Alternativa, la E. ¿No? Muy bien, pueden hacer captura de pantalla. Problema 1 ha sido resuelto. Ejercicio número 2 es un ejercicio sobre conjuntos. Ahí le doy 5 minutos para que lo desarrollen ustedes y luego muestro la solución. Cinco minutos, entonces, para que puedan resolver ejercicio de repaso número 2. ¿Tienen alguna consulta? Como siempre, acá me escriben en el chat para poder ayudarlos. Gracias. 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 Bye. Muy bien, vamos a desarrollar el problema 2. Entonces, dos amigos de educación inicial juegan con sus rompecabezas. Entonces, vamos a considerar, A, el conjunto formado por las piezas de la primera rompecabezas, la de tres piezas, y luego el conjunto formado por las piezas del segundo rompecabezas, ¿no? Entonces, dice que la relación de uno con el otro es de 3 a 4. Entonces, supongamos el número de piezas del conjunto A, que sea 3K, entonces el número de piezas del conjunto B sería 4K, ¿no? De 3 a 4. Eso es dato. Después, por acá dice el número de su conjunto formado por las piezas de cada rompecabezas. El número de sus conjuntos está dado por el cardinal del conjunto potencia, ¿no? De cada uno de ellos. Eso lo hemos visto en la teoría. Entonces, dice que esto suma 320. Ahora, el cardinal del conjunto potencia, ¿cómo se halla? Por fórmula es 2 elevado al cardinal de A. O sea, ahí está, ¿no? En pantalla. Y el cardinal conjunto potencia B sería 2 al cardinal de B, ¿no? Bien, ambos suman 320. Entonces, hay que buscar dos potencias de 2 que sumen 320. 2 a la 3K y 2 a la 4K reemplazando. Entonces, ¿cuánto valdría acá? Por tanteo, el K valdría... 2, ¿no? O sea, el K valdría 2. 2 a la 6 más 2 a la octava es 320. Lo pueden verificar ustedes. Ahora me dicen, determine la diferencia positiva entre el número de piezas de los rompecabezas. Bueno, uno tiene 6 piezas y el otro tiene 8 piezas. La diferencia sería 2, ¿no? Clave, la letra C. Bien, pueden hacer su captura de pantalla. Problema 2... Buenas tardes. Gracias. Bien, pasamos al problema tres. A ver, este es un problema también sobre conjuntos. A ver, cinco minutos para que puedan resolverlo. Dibujo en tres conjuntos, ginecología, obstetricia, pediatría y medicina, cuatro conjuntos y medicina legal. ¿Cómo se han distribuido estos conjuntos? De la siguiente manera. Ahí les ayudo con el gráfico, ¿ya? Listo, a ver, trabajen con ese gráfico. Problema tres, cinco minutos. Gracias. 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 Muy bien. Paso a explicar. Una vez que hemos dibujado estos tres conjuntos, obstetricia, pediatría y medicina legal, acá hay un dato que dice los que aprobaron ginecología, el primer guión. Los que aprobaron ginecología desaprobaron obstetricia, pediatría y medicina legal. O sea, este conjunto de ginecología de los que aprobaron ginecología es junto con estos tres. O sea, está fuera de estos tres conjuntos porque dice desaprobaron estos tres cursos. Muy bien. Ahora vamos con los datos numéricos. Dice hay 15 alumnos que aprobaron los los cursos de obstetricia, pediatría y medicina legal a la vez. Ahí está el 15. Luego dicen los que aprobaron. A esta parte llamémosle A, a esta parte B, a esta parte C, a esta parte M, a esta parte N, a esta parte P. Este es un 12. ¿Por qué? Acá dice 12 no aprobaron ninguno de los cursos mencionados. Está aquí afuera, fuera de estos cuatro conjuntos. Luego, por acá llamémosle X. Ahora, ¿qué dato hay? ¿Qué más? Los que aprobaron solo dos cursos, o sea, A más B más C, es el triple. Ahí está, de los que no aprobaron ninguno. O sea, el triple es 12. O sea, A más B más C es 36. Además, la suma de todo esto debe darme 100. Ahí está, la suma de todo es 100. Pero A más B más C ya sabemos que es 36. Reemplazo el 36. Ahí está, el 36 ya lo reemplacé. ¿Qué me queda? Que M más N más P más X es 37. Ya despejando, ¿no? Y eso es justamente lo que nos piden. La pregunta es, ¿cuántos aprobaron un solo curso? Eso es M más N más P más X, un solo curso. Clave de la letra E. Muy bien, entonces. Pueden hacer su lectura y pasamos al problema 4. Bien, problema 4, entonces también. A ver, 5 minutos. Ejercicio sobre numeración. Bien. 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 problema 4, sea la cantidad de mujeres ABA en base N, eso es lo que nos indica el problema, la cantidad de varones que no asisten PP en base N, y nos dan esto como dato, el complemento aritmético de este numeral es igual a este numeral de acá. Ahora, ¿cómo sería el complemento numérico del lado izquierdo? Por fórmula, sería el número mayor de la base que es N-1, que se resta a la primera cifra, que se resta a la segunda cifra, y la base se resta con la tercera cifra, eso lo hemos visto en complemento aritmético, semana número 4, y esto es igual al numeral del lado derecho. Aquí, ¿qué observamos? Aquí observamos que hay una igualdad entre dos numerales en base N, pero hay una incoherencia, ¿no? El de la izquierda tiene tres cifras y el de la derecha tiene dos cifras, ¿eso qué quiere decir? Que la primera cifra del lado derecho debe ser 0, ahí está, debe ser 0, entonces N-A debe ser 1, y además como el lado derecho tiene dos cifras iguales, entonces estos dos paréntesis también deben ser iguales, la segunda y la tercera cifra del lado izquierdo, entonces eso también vamos a observarlo por acá. Y tenemos esas igualdades, ¿no? Esto debe ser P, esto también debe ser P, entonces P debe ser igual a N-2, reemplazando el N-A que es 1, y acá P vale 1 entonces, ¿no? Luego nos dicen, por acá, nos dicen, ¿no? El producto en las cifras diferentes del número de mujeres asistentes, ahí está, A y B, es igual a 182, entonces reemplazando A es N-1, reemplazando B, que es N-2, que ya lo hemos hallado, y este producto debe ser 182. Dos números consecutivos cuyo producto sea 182 es 14 por 13, entonces N vale 15. Luego me piden el número de mujeres asistentes. Bueno, como N vale 15, A vale 14, B vale 13, entonces el número de mujeres asistentes sería 14, 13, 14, en base 15. Si esto lo paso por descomposición polinómica, tendría esta forma, a base 10, y ese sería el número de asistentes. Problema 4, entonces, letra A. Bien, en este problema entonces hemos repasado lo que es numeración, cambio de base, y lo que es complemento aritmético. Muy bien, ahora procede al problema 5. Pueden comenzar a desarrollar. Ese es un problema sobre razones, ¿no? Pueden resolverlo como razones, usando el tema de razones y proporciones. O usando el tema de fracciones, ¿no? También. Gracias. 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 Muy bien. Paso a explicar el problema número 5. Este es el primer recipiente, ¿no? Que tiene AB litro de agua. Y de aquí dice se extrae la novena parte, ¿no? Luego hay un segundo recipiente cuyo contenido es BA litros. Y de aquí se extrae la séptima parte, ¿no? Ahí está. Bien. Si se extrae la novena parte del primero, ¿cuánto queda? Queda. Ahí está. Quedan las ocho novenas partes, ¿no? Los ocho novenos del primero. Y quedan los seis séptimos del segundo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, aquí falta una animación, ¿no? Aquí quedan los ocho novenos del primero. Quedan los seis séptimos del segundo. Entonces dice cuánto litro de agua queda en total de ambos recipientes. Ahora, ¿por qué hemos colocado 36 y 63? Dice que lo que va quedando en cada recipiente es un número entero. Entonces, ¿qué número tiene novena? Tiene séptima y la... Bueno, el AB debe tener novena y el BA tiene que tener séptima. Entonces, buscamos un número que tenga novena y séptima, escrito de esta manera. Y números que tenga novena, pues está el 18. Pero el 18, si lo escribimos como 81, no tiene séptima. Siguiente número, 9 por 3, 27. 27 tiene novena, pero 72 no tiene séptima. Siguiente número, 36. 36 tiene novena, pero 63 también tiene séptima. Ah, entonces, mire, candidato. 36 tiene novena, 63 tiene séptima. Esto es lo que va quedando, ocho novenos, seis séptimos. Y esto me da 32, 54. Por tanteo, ¿no? Tanteando los valores. La suma de 32, 54 es 86. Muy bien, pueden hacer su captura de pantalla aquí. Acá voy a escribirles algo, ¿ya? Para que hagan su captura de pantalla. A ver. Acá queda 8 novenos de AB, ¿no? Sí, este numerito. Esto es lo que queda. Y debe ser entero. Debe pertenecer a los enteros. Entonces, AB igual a 36. Por acá queda 6 séptimos de BA. Esto es lo que queda. Y por dato, dice que debes, lo que queda debe ser entero. Esto debe ser entero. Ah, entonces BA, como AB es 36, BA 63, ¿no? Ahí está. Y esto es lo que va reemplazado por acá. Y la suma me da 86. Aquí pueden hacer su captura de pantalla entonces, ¿ya? Ya. 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 Gracias. Muy bien. Pasamos al problema 6. También 5 minutos. Muy bien. Quinto. Sí, la letra D. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos con el problema 6. Pueden comenzar. ¿Cuál es la cantidad de divisores? Esto lo hemos visto en la semana número 5, semana número 6, ¿no? Cantidad de divisores. Tiene que ver con la descomposición canónica, ¿no? Descomposición por primos. 13, 14, por 6 a la 11, por 7 a la quinta, por 34 a la 6. Hay que escribirlo como producto de primos y recién calcular su cantidad de divisores. Y luego restamos con 19 mil y ya tenemos lo que le va quedando al profesor, ¿no? Es un problema rápido, ¿verdad? A ver, 5 minutos. En el examen, ustedes saben que tienen de 3 a 4 minutos para resolver un problema. Caso contrario, lo dejan en blanco y avanzan al siguiente problema. Y al final, en el tiempo que les queda después de ver el examen, ya intentan nuevamente con esos problemas, ¿no? Ese es el tiempo en promedio, más o menos, de 3 a 4 minutos para los ejercicios de matemática. A ver, problema 6, resuelvan. Gracias. 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 Bueno, ahora el problema número 7. Bien. Pueden comenzar. Cinco minutos. A ver, es un problema sobre MCD y MCM. A ver, ¿qué aplican? MCD o MCM? A ver, ya les dije el tema. A ver, resuélvanlo. Hemos resuelto algo parecido también en este ciclo. Tienen que aplicar lo que es el MCD, ¿ah? MCD. A ver, terminen de resolver. Vamos. 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 A ver, Quinto nos escribe la letra B. Correcto. A ver, revisen la solución. Problema 7. Vamos. Gracias. 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 Bien, vamos a comentar la solución. A ver, por acá la vamos a comentar, ¿ya? A ver, si tienen dos rollos de mangueras, ¿no? Uno que mide 280 y uno que mide 780. Y estos se van a cortar en trozos. Entonces, estos son los trozos, supongamos. ¿El trozo cuánto mide? Pongámosle X. Este X debe dividir tanto al 280 como al 780. Divide. Entonces, estamos hablando de un divisor. Por eso es que calculamos el MCD. Y para calcular el MCD de estos dos números, esta es una forma, ¿no? Por descomposición polinómica, canónica. Pero también podemos agarrar y hacer el método usual que hemos visto en la primaria, ¿no? Sacar décima, nos queda 28 por acá, nos quedan 78 por acá. Otra vez sacar mitad, nos queda 14. Y nos queda 39. Y como estos dos son PESI, entonces este X, que es el MCD, va a ser igual a 2 al cuadrado por 5. Y 2 al cuadrado por 5, que es 20, ¿no? Que es lo que ustedes ven por acá. Ahora, ¿cuántos trozos se obtienen? Si un rollo mide 280, lo divido entre 20 para saber cuántos trozos se obtiene. Si el otro rollo mide 780, entonces, el número de trozos acá dice, ¿no? Entonces, el primer rollo se obtiene la división. Y esta división es 14, ¿no? Del otro rollo se obtiene la división. Y eso nos da 39. La suma, 53, ¿no? Muy bien, pueden hacer su captura acá, entonces. Gracias. Bien, pasamos ahora al problema 8. Gracias. 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 Vamos a explicar el problema ocho. La bebé nos dice quinto. Correcto. Excelente. A ver, explicamos. Dice Supongamos que Sócrates al inicio Tenía X soles El primer mes Gastó 100 soles Entonces ¿Cuánto le queda? X menos 100 Y aumentó lo que tenía un tercio El resto O sea Si aumentas un tercio De lo que te quedó Ahora obtienes 4 tercios Luego Dice Al mes siguiente Volvió a gastar 100 soles Hay que restarle a todo esto Hay que restarle 100 Y otra vez le aumenta un tercio O sea Sería 4 tercios De todo esto Y al tercer mes Gastó 100 soles Y agregó la tercera parte O sea Nuevamente Le restamos 100 Y multiplicamos por 4 tercios Al final Dice La cantidad resultante Es el doble del inicial O sea Esto Todo esto Es igual a 2X Ya bueno Y resuelvo esta ecuación lineal La resuelvo Ahí estoy resolviéndola Y se obtiene X igual a 1480 Clave La letra B Muy bien Pueden hacer su captura acá Problema 8 ¿Qué pasa? Muy bien ¿Qué pasa? Después de hacer su captura acá Y se ve priced ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí 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 Y ahora Ahora, problema nueve, cinco minutos también. Pueden comenzar. 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 Gracias. 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 Muy bien. Vamos a resolver el problema número 9. F representa la distancia focal. El I representa la distancia en que se forma la imagen. Teta la distancia a la que se forma el objeto. Como dato tenemos que. Ese teta vale 12. Ese es dato. Lo reemplazo en la igualdad que aparece acá arriba. La inversa de F más la inversa de I es igual a 2. Bien, entonces aquí opero, despejo I. El I sería un doceavo menos 1 sobre F. La inversa de eso y nos queda esto de acá. Ahora no dice. Y debe tomar el mayor valor posible. ¿Cuál será el mayor valor de F más I? Entonces, miren, este F está arriba. Lo puedo escribir así. F menos doce más doce. No, el doce se cancela. Otra vez queda F. Y esto para qué? Para esto escribirlo como suma de fracciones. Ahí está. Doce por F menos doce sobre F menos doce. Se cancela el F menos doce. Nos queda doce. Más doce por doce. Ciento cuarenta y cuatro sobre F menos doce. Ahora, si este I debe tomar el mayor valor posible. Entonces, este F menos doce debe ser divisor de ciento cuarenta y cuatro y el más pequeño posible. El más pequeño posible es cuando F vale trece. Trece menos doce, uno. Divido a ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro más doce. Ciento cincuenta y seis. Ahí está el I máximo. Me piden el I más el F y esto me da ciento sesenta y nueve. Muy bien, por acá le voy a escribir las operaciones que se han hecho, no? A ver. Si de aquí despejo la inversa de I, tengo esto, no? Ahora, si opero esta resta, me queda así. F menos doce sobre doce F, no? Cómo se operó, profe? Se operó así, no? Así se operó. Ahora, la inversa de I es igual a esto. Entonces, tomo inversas ambos lados. A qué va a ser igual I? El I va a ser la inversa de esto de acá. Si yo tomé inversa ambos lados, entonces acá me queda doce por F sobre F menos doce. Y esto es lo que usted ve por acá. Por acá. Ahí está el I. Y de ahí viene este artificio. Doce que multiplica todo esto. Doce que multiplica esto. O sea, me quedo así. Así me va quedando, no? De ahí se va cancelando estos dos. Me queda doce. Más doce por doce, que es ciento cuarenta y cuatro. Sobre esto, no? Ahora esto de acá debe dividir, no? Debe ser un divisor. Y el menor posible. Entonces mi F vale trece. Si yo reemplazo el trece, mi I vale ciento cincuenta y seis. La suma ciento centena. Muy bien. Pueden hacer su captura de pantalla. Problema nueve. Un saludo. Un saludo. Bien, pasamos al problema diez. Problema sobre el número decimales. Semana número nueve. Ahí está la ecuación ya planteada. A ver, terminen de resolver. Ese uno coma dos ocho siete periódico mixto. Hay que transformar la fracción. Y luego. Tantear los valores de A y B en la ecuación que se forma. Gracias. 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 Muy bien, pasamos a resolver el problema número 10. Una vez transformado a fracción, el 1,287 misto, que nos queda esta fracción ya simplificando, operando el lado izquierdo, nos queda esto de acá, y de ahí tanteo, ¿no? 2, este diferencio cuadrado es la suma por la diferencia, ¿no? Entonces nos queda esto de acá, A igual a 11, B igual a 6. Instanteo dos números cuya diferencia cuadrado me dé 185 y cuyo producto 66, 11 y 6, ¿no? Me piden A más B, 17. Muy bien, por acá voy a anotarles la transformación del misto, ¿no? A fracción. Recuerden que esto se transforma de la siguiente manera. 1,287, menos 12, dividido entre 2, 9, porque hay dos cifras en el periodo, y un 0, porque hay una sola cifra no periódica después de la coma decimal. Muy bien, y esto nos queda por acá un 5, por acá un 7, por acá un 1, por acá un 2, 990. Y simplificando, nos queda 85 sobre 66. Ahora, este 66 se descompone como 11 por 6. A, 11, B, 6. A al cuadrado sería 121. B al cuadrado sería 36. La resta 85. ¿Qué es lo que queríamos encontrar? A vale 11, B vale 6. Entonces, por tanteo. Dos números cuyo producto 66, cuya diferencia cuadrado 85, 11 y 6. Muy bien, pueden hacer su captura de pantalla. Problema 10. Bien. Bien. Bien, pasamos al problema 11. Cinco minutos. Problemas sobre razones y proporciones. 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 Gracias. Muy bien, pasamos a explicar problema 11. Dice, con los costos en soles de cuatro artículos ABCD, se forma una proporción aritmética discreta, ahí está, A menos B igual a C menos D, cuya suma de los consecuentes es 195. Los consecuentes, ¿cuáles son? El B y el D, ¿no? Ahí está la suma de los consecuentes. Bueno, no parece. Luego dice, los antecedentes están en relación de 8 a 5, ahí está, A, C, 8 a 5, y los extremos, que son A y D, de 4 a 3. Entonces, aquí arriba A es como 8, aquí abajo A es como 4, entonces multiplico por 2 arriba, por 2 abajo, aquí en la segunda proporción. Tengo 8 sextos, entonces A sería 8K, el C sería 5K y el D sería 6K. Ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dicen de que, bueno, si yo reemplazo A, 8K, C, 5K, D, 6K, despejo B, B vale 9K. ¿Qué más nos dicen? Que la suma de los consecuentes es 195, reemplazo 9K más 6K, 15K, 15 de paso de vivir, K vale 13. Muy bien. Entonces, esta sería la proporción aritmética discreta, ¿no? Reemplazando los valores, K igual a 13, bueno, el más caro es 9K, ¿no? Y el más barato es 5K. ¿Cuántos soles más cuesta el más caro con respecto al más barato? O sea, la resta, 9K menos 5K, 4K. Pero como K vale 13, 4 por 13, 52. Clave, la letra B. Muy bien, pueden hacer su captura, problema 11. ¿Qué más nos vemos? ¿Qué más nos vemos? ¿Qué más nos vemos? Gracias. 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 Bien, pasamos a desarrollo de problema 12. dice Julio compra un artefacto entre 1300 soles ese es el precio de costo luego desea obtener una ganancia el 25% del precio de venta entonces en cuanto debe fijar su precio para que pueda venderlo con un descuento del 20% descuento 20% cuando no se especifica el descuento sobre qué es se considera sobre el precio fijado ahí está ahora recorremos las fórmulas precio de venta si voy a precio fijado menos descuento reemplazo y me queda PF menos 20% PF este es 80% PF ese es el precio de venta pero también sabemos que precio de venta es precio de costo más la ganancia reemplazo los valores que tenemos y tenemos que 75% de PV es PC pero PC es 3300 reemplazo y me queda reemplazo el PV que es 80% PF despejo PF y me queda que PF es 5500 clave la letra B muy bien pueden hacer su captura de pantalla problema 12 y gracias gracias Bien, pasamos al problema 13. Un grupo de 400 personas tienen provisiones para 10 días con 3 razones, con 3 raciones por día. Ahí están los datos. Es un problema de regla de 3 compuesta. Luego, si aumentamos a 4 raciones por día, ¿en cuánto tiempo tendría que disminuir la cantidad de personas? O sea, no 400, sino 400 menos X. X es lo que nos piden para que las provisiones duren 8 días. Entonces, estas tres magnitudes son IP, ¿no? ¿Por qué? A más personas, menos días duran las raciones. A más personas, menos raciones por día. Es IP las tres, ¿no? Cuando es IP, se multiplican. Entonces, multiplico 400 por 10 por 3 y multiplico los números de la segunda fila y lo igualo, ¿no? Ahí está. Y despejo X. X vale 25. Clave, la letra C. Pueden hacer su captura de pantalla. Problema 13. Cámara 13. Gracias. Gracias. Si Ciro divide su capital en dos partes, de modo que una es los cuatro quintos de la otra. Ahí está. La mayor de las partes, o sea, el 5K, le presta a Benjamín a una tasa del 5% trimestral y la otra, Cecilia, el 12,5% semestral. Al cabo de un año, el monto total es 14,300. Ahí está. La suma es 14,300. Esta es la fórmula del monto que vamos a usar. La hemos visto en la teoría. Entonces voy reemplazando. El M1 lo reemplazo por los valores que obtengo. El M2 lo reemplazo y tengo esto de acá. Y de aquí despejo K. El K vale 1,300. Vuelvo a repetir. Este monto total es 14,300 por dato. Utilizo la fórmula del monto con las tasas que me indican y obtengo esas expresiones. De aquí despejo K. K vale 1,300. Entonces la suma de ambos capitales, que es lo que me piden, que es 9K. 9 por 1,300 me da 11,700. Clave la letra D. Pueden hacer su captura. Problema 14. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, continuamos. Problema 15. Este es un problema sobre mezclas y aleaciones. Se tiene un lingote de oro. Uno que pesa 30 gramos, el otro que pesa 60 gramos. El segundo lingote es oro puro, por eso 24 kilates es lo que aparece acá. Y se funden estos dos, obtiene un tercer lingote que pesa 90 gramos en total, ¿no? 30 más 60, 90. Y dice que la ley de aleación resultante, o sea, de este tercer lingote es dos veces más que el lingote inicial. O sea, dos veces más significa el triple. Entonces, si acá escribo A, por acá escribo 3A, ¿no? Ahora la fórmula de ley media de aleación, ¿no? ¿Cómo sería? O de kilates medios, ¿no? 30 por A más 60 por 24 es igual a... Dividido entre 90, ¿no? Dividido entre 90, que es el peso, es igual a 3A, ¿no? Esa es la formulita. El 90 pasa a multiplicar, tengo esto de acá. Y despejo A, A vale 6, ¿no? ¿Cuánto gramos de oro puro contenía el lingote inicial? Si este es un lingote que pesa 30 gramos y de 6 kilates, ¿cuánto de oro puro hay aquí? Entonces, hay una proporción. El número de kilates es a 24, como el peso, la cantidad de oro puro es al peso total, ¿no? Esta proporción la hemos visto en la teoría. Reemplazo. K vale 6, el peso total es 30. Y la cantidad de oro puro es 7,5 gramos en este lingote inicial, ¿no? Clave, la letra A. Muy bien, pueden hacer su lectura. Problema 15. Gracias. Muy bien, pasamos al problema 16. En una fiesta se reparten dulce todos los niños en cantidades que forman una progresión aritmética. Al sexto niño le tocó la tercera parte que le tocó al último. Dato. El sexto término dice que es la tercera parte de lo que le tocó al último, el enésimo término. Ahora, en una progresión aritmética, ¿cuál es la fórmula para hallar los términos? Ah, además dice a este sextuplo le tocó, y a este, el sextuplo de lo que le tocó al segundo, ¿no? Esa es la segunda ecuación que aparece acá. Ya, entonces voy reemplazando, tres veces A6 es igual a seis veces A2. A6 es igual a dos veces A2. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar el sextuplo de la progresión aritmética? Y la misma fórmula la utilizo para hallar el segundo término, ahí están las fórmulas, A1 más, el primer término más, cinco veces la razón, A1 más, una vez la razón, despejo R, tenemos esto, A1 es tres veces R. Muy bien, esta sería la progresión aritmética, entonces, el primer término es 3R, la razón es R, 4R, 5R, así hasta llegar al último que es 24R. ¿Cuántos niños observan acá? O sea, ¿cuántos términos ven? Si empezar en uno, hay 24, pero como empieza en tres, hay 22, ¿no? 22 niños. Clave, la letra D. Pueden hacer su captura, problema 16. Gracias. 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 Cuatro últimos problemas para la captura de pantalla. Dicen, hay 17. Ahí está la captura de pantalla, lo revisen, la solución. Dicen, hay 17. Problema 18. Sobre análisis combinatorio. Pueden hacer su captura. Puerto P stimulation. Puesta. El guitar ministerio recibeत lên. Segunda percentona de las calornos para la sintonía. Via Kathy y judías. Persuficiente es una cámara pequeña. Esa es la posibilidad de la medicina. Esa es la posibilidad delído del digoio, pero es posible. Nueva ocasión la 뭐냐. E supo. Cuatro intervention a la frontera. Bien, problema 19 Probabilidades Tiene probabilidades Pueden hacer su captura Gracias por ver el video Bien, problema 20 Pueden hacer su captura Gracias por ver el video Gracias por su atención durante todo este ciclo Desearles éxitos en todo ámbito No solamente el académico También con respecto a su salud Respecto a lo familiar Todo el ámbito personal Tenemos todavía días para repasar Ponerle mucho ahínco en lo que hacen Miren que las competencias Para los que postulan a letras Los que desarrollan más números Tienen mejor probabilidad Y para los que postulan a ingeniería Ciencias, los que desarrollan letras también Entonces tiene mayor probabilidad Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor Yo sé, también he sido alumno Cuesta algunos cursos más que otros Pero ponerle mucho empeño Y no desanimarse Entonces siempre Tener presente ello Tal vez nos veamos en las aulas Ya dentro de la universidad Porque hay más de No les miento 300 profesores de matemática Dentro de la universidad Entonces de repente nos toca Por ahí compartir aulas Desearle éxitos Y buena semana a todos Una buena semana Y bueno Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes Y a sus respectivas familias Cuídense mucho muchachos Éxitos Gracias también por sus palabras Ahí en el chat